Jefferson Dávila Bastidas, de 20 años, falleció en el Hospital de la Nevada, a donde había ingresado luego de ser herido con impactos de arma de fuego, en una calle de la invasión Los Guasimales, de Valledupar. El hecho ocurrió a las 11 y 20 de la noche de este domingo, en la invasión Los Guasimales. Según las autoridades, el joven de 20 años se encontraba departiendo con unos amigos en la calle 2 del mencionado sector, cuando fue abordado por sujetos desconocidos, quienes le dispararon causándole una herida en el hemitorax izquierdo, siendo trasladado al Hospital Eduardo Arredondo Daza, sede de la Nevada, en donde falleció. Personal de la SIJIN realizó la inspección técnica al cadáver y lo condujeron al Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Valledupar. No tengo información de muchas naves, yo estaba acostada cuando me vinieron a avisar que me lo habían matado. ¿Cuántos años tenía? ¿Qué se dedicaba a él? Él ya terminó el bachillerato y estaba viviendo conmigo, iba a estudiar, iba a comenzar en el SENA. ¿Qué iba a estudiar? Sí, él no me había... Él me dijo, yo voy a estudiar, yo voy a estudiar y estábamos haciendo la vuelta de eso para que ingresara. ¿En qué colegio terminó él su bachillerato? El Golfi de ahí, de la Nevada. ¿Tenía hijos? No, no tenía hijos. ¿Cuántos hermanos tenía él? Él era el... Yo tengo cuatro con él. Sí, era el mayor, tenía 20 años. ¿Cómo era él con usted? Sí, él era un poquito rebelde, sí. Pero él... Estaba a la calle y esas cosas y yo le decía, hijo, no salgas, que tus compañeros te pueden hacer algo y eso y lo otro. Pero no me hizo caso. Eso fue que se lo llevó la rebeldía. ¿Él había recibido algunas amenazas de muerte? ¿Estaba metido de pronto en algún grupo, delincuencia? No, no... No había recibido amenazas de nadie. No sé. Cuando te dice que él era rebelde, ¿a qué se refiere Erza? Que no, que se le decía, no salgas y él se iba para la calle a beber con los amigos, así. Gracias.